Tienes que ver este efecto de animación para que lo aprendas a hacer en Canva Y mira cómo puedes hacer esto en Canva Es súper fácil para darle un toque diferente a tus presentaciones, a tus ideas, a tus publicaciones, a tus diseños, a todo Estando en Canva vas a seleccionar aquí en Apps Y luego en Apps vas a buscar esta que se llama Spin Painter Mira, esta es la que tiene el icono del perrito Vas a darle en usar un nuevo diseño Vas a escoger el tamaño, el que tú quieras Aquí de este lado vas a tener el lienzo en blanco Pero del lado izquierdo vas a encontrar este botón para que escojas el archivo o la imagen que tú quieres Yo voy a seleccionar esta que la acabo de descargar Y empieza a colocarse aquí con unos parámetros Esto es para ver cuánto quiero que dure la animación, el color también Y ahora le voy a dar en Generar Eso puede demorar más o menos dependiendo de la complejidad del diseño o de la imagen Paciencia Ya casi, ya casi, ya casi Y aquí ha terminado, le voy a dar en Agregar diseño Y ahora lo tengo aquí Lo voy a expandir para tenerlo en todo el lienzo, obviamente Y le voy a dar en Play para observar cómo se ve Y así me va a quedar Vean qué chévere Súper, súper, súper chévere Ahora es tu turno de practicar Cuéntame si ya sabías esto tan chévere Y no te vayas sin dejarme un corazón y seguirme para aprender más ¡Gracias!